Y los muchachos le ponen el feeling a la hora de los conciertos con el baile Pues mira nomás, ponen la música, ponen la música 12 de 17 minutos, perfecto, paren de cortar entonces mañana en Ginoteca Y los teganos agárrense duro porque van los muchachos para allá a comprar sus botas a comprar sus botas si no las tiene bien puestas el viernes 30 en Chontales el sábado 31 en Boulevard aquí en Managua y el domingo 1 de junio en Camuapa, Boaco así es, perfecto, un placer tenerlo por aquí igualmente, hay otro tema nuevo nos dicen, ayer y hoy el tema nuevo no viene en este disco, viene en otro corte pero es un tema nuevecito entonces lo recomendamos, ayer y hoy correcto, eso tenés que traerlo por aquí no, no, estamos comprometidos estamos comprometidos, en cuanto salga el corte ya al mercado, con mucho gusto lo tienes, o antes Doris, muchas gracias por traernos a estos muchacholes de mi banda El Mexicano, Germán un placer tenerte aquí en Nicaragua y en los de tu nueva radio ya y éxito en esa gira de presentación que tiene mi banda, El Mexicano muchas gracias Canal 6 también, gracias